Borussia Dortmund vence al equipo de Paris Saint-Germain en la ida de las semifinales por la UEFA Champions League. Un partido frenético. Ya lo habíamos adelantado, en los grupos Borussia quedó en primer lugar y Paris Saint-Germain en segundo de su grupo, que jugaron en el mismo. Bueno, pues ahora en las semifinales Borussia Dortmund vuelve a dar un golpe de autoridad, ganando el partido con un marcador de 1 por 0. El único tanto lo hizo Niklas Fulkrug. El futbolista alemán marcó al minuto 36 con asistencia de Nico Schlotterbeck y de esta forma no se movió más el marcador, por lo que para la vuelta tienen una ventaja de un gol. ¿Cuál te gustaría que sea la final? ¿El clásico alemán o te gustaría que Paris Saint-Germain y Real Madrid la jueguen? Coméntame. Está todo totalmente listo. Ya se sabe quién será el nuevo director técnico del equipo de Bayern de Múnich tras la salida que tendrán de Thomas Tuchel. El equipo bávaro estaba buscando en una lista interminable de estrategas, pero al parecer el que será el nuevo director técnico se encuentra ni más ni menos que en la selección de Austria. Es Ralf Rangnick, exdirector técnico de Cristiano Ronaldo en Manchester United en su momento. También dirigió distintos clubes, pero este será el elegido para ser el nuevo estratega. Es de nacionalidad alemana, el acuerdo está hecho, solamente falta que anuncie su salida de la selección de Austria. Posterior a esto, regresará y dirigirá al equipo de Bayern de Múnich. Hoy brilló Cristiano Ronaldo en la King's Cup, la Copa de Arabia Saudita. Y ni más ni menos, Cristiano marcó un doblete para darle el pase a la final a su equipo de Al-Nasser, que se enfrentó hoy contra el equipo de Al-Khalek. Y bueno, Cristiano marcó su doblete, marcó al 17 y al 57. También un tanto lo hizo Sadio Mane. Ganaron 3 por 1. Y con esto, el equipo de Al-Nasser avanza a la final de la Copa de Arabia Saudita. Y la jugarán contra ni más ni menos que el equipo de Al-Hilal, el equipo donde está Neymar Jr., aunque está lesionado, y muchas otras estrellas. Leo Messi superó a Cristiano Ronaldo en goles marcados sin penaltis. Si quitamos todos los penaltis, Messi ya lleva un total de 723 goles marcados en su carrera futbolística. Y Cristiano Ronaldo tenía 721 goles marcados en su carrera futbolística, sin contar los penaltis. Pero ahora, con el doblete de Cristiano Ronaldo, el día de hoy, se empatan los números. En este caso, Messi y Cristiano Ronaldo, ambos tienen 723 goles sin penaltis, por lo que de esta forma la carrera está frenética. Recordemos, Messi tiene un par de años menos que Cristiano, por lo que podría romper su registro muy pronto, pero ambos siguen teniendo muy buenos números, actualmente empatados en goles sin penaltis. Tenemos un ascenso y un descenso para la Serie A. Y es que, ni más ni menos, un equipo histórico vuelve a la Primera División de Italia. Hablaríamos en este caso sobre el cuadro de Parma, que en su momento llegó a tener grandes estrellas, sobre todo de las más destacadas, Gianluigi Buffon. Se confirma ya que asciende a la Primera División, a la Serie A, nuevamente, por lo que es una excelente noticia que un club tan histórico en Italia esté de regreso. También por su parte se confirmó el descenso, el primero que tenemos a la Serie B. En este caso es la Salernitana, el equipo de Guillermo Ochoa, pues de esta forma es el que cae y el que sube a la Primera División. Hay un acuerdo verbal totalmente concretado y al parecer muy pronto se haría el anuncio oficial por una salida del equipo de Real Madrid. Anunciaron el acuerdo del futuro de Dani Ceballos, quien al parecer se va de Real Madrid con el acérrimo rival de la ciudad, con el Atlético de Madrid. Y es que esta mañana desde España confirmaron que llegaron a un acuerdo por la sesión del futbolista español, que ya no cuenta en los planes de Carleto Ancelotti. No se sabe si hay más detalles sobre una compra definitiva o no, pero el próximo curso jugará con los colchoneros, por lo que de esta forma está muy cerca de anunciarse al 100%, aseguraron desde España.